Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, Colombia De punta gallina hasta el río Amazola Este ritmo de colores se pega cual tambor De un pueblo dorado, rico en mares y montañas, rico en sabor Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, hay como dice Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, vamos con todas Somos la respuesta, somos solución Se le tiene progreso, se le tiene visión Somos certeza y somos realidad Este es el coro de nuestra nación Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, hay como dice Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, vamos con todas Que grite la gente, de la Guadira Y en el Amazonas, repitan el coro Que grite San Andrés, que grite Providencia Que repitan el Nariño y lo canten todos Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, hay como dice Oh oh oh, Colombia Oh oh oh, vamos con todas Echa pa' la, echa pa' la, echa pa'lante Oh oh oh, Colombia Oh 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 Echa pa' la, 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 echa pa' la